Alfonso Porto, este es el Basile de R.C. Y ya tu sabes la que hay, este yo es loco en el Adonai Demotrando que tenemos mucho style, como mucho style No, dos, tres, one more time Y ya tu sabes la que hay, este yo es loco en el Adonai Demotrando que tenemos mucho style, mucho style No, dos, tres, one more time Ok, tranquilo, vamos duro pa' encima Las gatas moviéndose en la tarina Aquí se viene a vacilar Y hoy nos vamos a parar One more time y seguimos por ahí Tu sabes que en el party nos perdemos Tenemos mucho flow que es la que hay Este yo es loco en Adonai Boom Don't say, don't stop Y esta music Y esta music Don't stop Y ya tu sabes la que hay, este yo es loco en el Adonai Demotrando que tenemos mucho style, mucho style Uno, dos, tres, one more time Y ya tu sabes la que hay, este yo es loco en el Adonai Demotrando que tenemos mucho style, mucho style Uno, dos, tres, one more time Estoy notando a todas las nenas de control Porque la tenemos a todas loquitas La tenemos a todas loquitas No se si es por el flow, pero donde llegamos la monta No las yales se enamoran cuando le metemos a sabe Y seguimos, no paramos, llegamos, vacilamos Hasta que nos veamos, pero el party reventado Que no hay nadie que nos detenga, vamos pa' encima Como dicen las de muchachiales en la tarima Que dicen que son tímidas y les gusta adrenalina Prepárense que esta noche no termina Oye, esto es un vacilón Vacilón baby Adonai de Ruguay Yo es lo music Manana Canre Aquí tenemos mucho flow Aquí se goza Venga tan vacile Y verás como es la cosa Los de los estilos diferentes Que le gusta a la gente Y los que nos tiran Que se sigan llevando la mente Aquí tenemos mucho flow Aquí se goza Venga tan vacile Y verás como es la cosa Los de los estilos diferentes Que le gusta a la gente Y los que nos tiran Que se sigan llevando la mente Seguimos vacilando Vamos por la calle montándola Estoy notando a todas las nenas de control Porque la tenemos a todas loquitas La tenemos a todas loquitas Aquí tenemos mucho flow Aquí se goza Venga tan vacile Y verás como es la cosa Los de los estilos diferentes Que le gusta a la gente Y los que nos tiran Que se sigan llevando la mente Aquí tenemos mucho flow Aquí se goza Venga tan vacile Y verás como es la cosa Los de los estilos diferentes Que le gusta a la gente Y los que nos tiran Que se sigan llevando la mente